Vidal, Vidal mía, te imagino allá en mi pago Donde el tiempo te dio paso y el monte te cobijó En la bruma del artén, crece un grito abriéndose Del agua nació la vida, de la vida la canción Torta al rescaldo con chicharrones y unas piñones pa' acompañar Que viva mi Virgen, que viva Itatí En Nacional Folclórica, hay salamancas y caminos Qué país tan bello, madre, el país del otro niño Las ranas juegan con él y los grises pececillos Le velan el sueño cuando él reposa sobre el mismo Antonio Esteban Agüero Poeta sanluiseño que compusiera canciones para la voz humana De nuevo, nuevamente, como hace tres mil años Hablemos la lengua que comprendan el corazón y los nervios humanos El idioma secreto de la vida Donde cada vocablo tiene olor y calor y sabor Como las frutas en verano Canciones para la voz humana Antonio Esteban Agüero, según Perla Montevero Libro que también fue publicado postupamente Hay una poesía que dice Canción del paraqué de las máquinas Y que nos viene, digamos, como una explicación feliz Porque recordemos que Agüero falleció en el 70 Pero él ya vislumbraba todo esto Y nos permite vislumbrar a nosotros algo más adelante Y dice Las máquinas existen para que el pan, el vino y el pez se multipliquen Las máquinas existen para que el mundo sea Las estrellas de hermosura que los antiguos dicen Y la unidad se cumpla Y la paz se realice Las máquinas existen para que un día Lázaro otra vez resucite Se dio cuenta de que la libertad y la autonomía Son búsquedas que el hombre no debe descuidar Agüero nos hace preguntarnos De qué está hecha la voz humana Cuántos siglos tiene Cuántas tempestades Guerras y cantos cobija ¿Por qué no cantar en el idioma humano Tan lleno de músicas antiguas Por mareas de sangre circulado Difícil y diverso Mutable y extraño Para que el obrero comprenda nuestro canto Antonio Esteban Agüero Crea el cancionero de la nueva voz humana El cancionero del buscador de Dios Yo quería encontrarlo Yo solo descubrirlo Dondequiera que fuese Para darle mi agradecimiento humano Por la cósmica lumbre que me habita Por la gota de vida que me nutre Por este débil corazón desnudo Que siento pulsar en mi costado Antonio Esteban Agüero Traductor de Pájaros No quiero que vayas más al remanso, niño mío El agua también engaña Así como engaña el vidrio Que copia distantes nubes Y vilanos fugitivos Y el niño responde Madre, en el agua hay otro niño Con estos azules ojos Que tú besas, madre, visto La frente de lisa luna Los ojos color jacinto Antonio Esteban Agüero Traductor de Pájaros Poeta de la voz humana Y el Crespín con su drama misterioso Y su persona de fantasma trágico Que asidula las mieles del estío Con la amargura de su largo llanto Y el halcón de los ojos avisores La pradera y el monte dominando Que es en sí mismo Vifradora flecha Guerrero cruel y puntería de arco En Nacional Folclórica Hay salamancas y caminos Locución Stella Maris Kovarich Actor invitado Oscar Naya Producción Fabiana Álvarez Edición artística Fernando Salvatori Texto y guión Pedro Pázer Dirección artística Marcelo Simón Sembradores de esperanza En Nacional Folclórica Hay Salamancas Y Caminos ¡Gracias!